bueno gente de youtube el día de hoy traigo un vídeo muy sencillo que es acerca de la pantalla dividida o doble pantalla de nuestro android ok este para ello necesito mantener las dos aplicaciones abiertas obviamente las que quiero que aparezcan en pantalla dividida en el caso mío voy a elegir este se me ocurre no sé youtube ok youtube y no sé se me ocurre whatsapp bien entonces luego voy a cal botoncito de acceso rápido y voy a presionar justo donde están los cuadraditos justo donde está acá ok esos dos cuadraditos ahí voy a presionar y luego presiona la aplicación youtube en la parte del centro y de esta manera ya tengo mi pantalla dividida tengo whatsapp y youtube en mi pantalla de esta manera puedo ir viendo un no sé un vídeo y a la vez puede chateando ok si por ahora ve solamente ya quieres quedarte con una sola aplicación por ejemplo se te ocurre no sé solamente whatsapp simplemente vas acá al centro donde está la línea de color plomo y lo deslizas hacia abajo ok y si quieres youtube vas a la línea del centro y lo deslizas hacia arriba y de esta manera ya solamente tienes una sola aplicación en tu pantalla ok bien en la descripción del vídeo te dejo un link que es acerca también de la pantalla dividida pero para modelos un poco más antiguos ok entonces si te gustó el vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal si te gustó el vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal